Congresista desde el departamento de Bolívar, a propósito el presidente hace lanza esta propuesta Héctor desde la hacienda Las Pavas que es un símbolo del despojo en un acto de entrega de tierras a los campesinos. Yo puedo estar de acuerdo Héctor con el presidente Petro de que puede ser anacrónico el escudo de Colombia pero realmente esta es la discusión que debería enfocar todos los esfuerzos del país ¿Es realmente importante hoy centrarnos y empezar a abrir una discusión sobre cambiar el escudo? No, seguramente no es urgente, digámoslo así, pero pues tampoco pasa nada con que la empecemos a dar. Sí me parece que los símbolos patrios en Colombia tienen un grado de anacronismo grande no solamente el escudo sino el himno nacional por ejemplo es una cosa que nadie ni entiende que quieren decir las palabras que están en nuestro himno. Entonces a mí sí me parece que entre otras cosas los presidentes que deben ser líderes de una sociedad están para votar ese tipo de corrientazos, permítame decirlo coloquialmente. No para resolver los problemas chiquitos que los resuelven los ministros, los viceministros, los secretarios generales. Entonces el líder de una sociedad lo que tiene es que plantear las discusiones gruesas y claro que preguntarnos cuál es el orden que quiere esta sociedad y si coincide con el que tenemos o no, pues es una pregunta que siempre vale la pena hacerse. Ricardo, yo en cambio creo que es la típica táctica del presidente Gustavo Petro para distraer la atención de los problemas del país, para distraer su falta de rigor con la agenda su falta de rigor con los discursos como el que vimos y escuchamos ayer en el encuentro de inteligencia artificial su falta de iniciativa para resolver los problemas reales del país que están aquejando a la gente y entonces nos bota una cortina de humo y un tema que engancha a la gente en la discusión de que si el cóndor, si es el cóndor, que si la orquídea, si es la orquídea que si es en vez de Panamá hay que poner al archipiélago de San Andrés yo sinceramente, y a cambiar una palabra o incluir una palabra cuando el país se está desangrando en la violencia como lo hablábamos anteriormente pero adicionalmente cuando hay problemas tan concretos para resolver que requieren además del liderazgo presidencial yo sí creo que los presidentes los elegimos para resolver problemas reales y no para andar botando cortinas de humo cada vez que considera que se le está cerrando el cerco de la ejecución entonces él sencillamente suelta un anzuelo para que la gente termine cayendo 7.58 minutos, lanza ideas el presidente, empiezan a moverse en redes sociales él empieza la discusión pero los temas de fondo quedan de lado Aurelio y pasamos de la constituyente al escudo vamos brincando de piedra en piedra la verdad Ricardo es que pues esto si da como decía o dice con frecuencia Héctor Riveros para una charla de cafetería o sea sentarse uno y decir oiga hermano, será que podemos cambiar el escudo de Colombia pues sí, entonces uno coge una servilleta y hace ahí unas cosas pero yo digo, esa es la charla de cafetería y veo como encomiable pues el interés de la congresista Dorina en liderar esto, etcétera pero la verdad es que esto es lo que Colombia está reclamando hoy acabamos de pasar una discusión hace 10 minutos en Blue Radio donde estábamos hablando de que el territorio colombiano está fragmentado por la presencia de grupos armados que están tomando controles y decisiones sobre la vida de millones de colombianos a su libre albedrío y al presidente lo que se le ocurre es decir que lo que tenemos que hacer es cambiar el escudo de Colombia yo creo que hay un desfase realmente puedo acoger la tesis de María Consuelo de que esa deliberadamente para una cortina de humo bueno, y si resulta que sí de verdad cree que ese debe ser el debate que Colombia tiene que dar esa sí sería la peor de todas o sea, que no sea cortina de humo sino que crea que de verdad eso es a lo que nos tenemos que dedicar los colombianos dos o tres meses y hacerle barra al nuevo escudo yo creo que no es lo que Colombia necesita ahora creo que lo que Colombia necesita son cosas muy distintas y que ojalá el país retome la senda que un verdadero escudo sí esté mostrando lo que es el país pero como vamos, el escudo pues, por favor va para incluso un cambio mucho peor ahora el cambio es el cambio de escudo eso era lo que votaron 11 millones que el cambio fuera cambiar el escudo porque hasta ahora sería el único cambio de verdad el cambio de símbolos patrios, Aurelio ocho en punto, Aurelio Álvaro, ¿usted qué opina de la propuesta del presidente de cambiar el escudo de Colombia? yo no creo que sea una táctica de distracción me parece normal que un presidente el primer presidente de izquierda quiera cambiar uno de los símbolos fundamentales del pensamiento que ha imperado en Colombia si hay algo que define el pensamiento conservador es ley y orden la dicotomía eterna entre pensamiento de derecha o de izquierda ha sido el énfasis en el orden y la autoridad por parte de los conservadores y el énfasis en la justicia social por parte de los liberales Petro está buscando un camino intermedio cuando propone orden justo está aceptando el concepto de orden de autoridad pero está introduciendo el concepto de justicia social son dos visiones del mundo algunos consideran que el desarrollo de una sociedad se da con ley y orden hay otros que consideran que el verdadero desarrollo es con justicia social porque la autoridad no es capaz de generar verdadero bienestar en todos los estratos de la sociedad entonces esa discusión puede sonar anacrónica pero va al fondo del problema y tenemos claro que Petro considera que una de sus funciones como primer presidente de izquierda es el de afectar la cultura hegemónica a través de unas nuevas narrativas y hay gente a quien le agrede mucho los más conservadores se sienten muy agredidos y muy ofendidos pero hay otros millones de colombianos allá que consideran que eso los interpreta en el caso del escudo es muy bonito pero pues yo creo que todo colombiano cuando lo ha mirado ha dicho oiga esto que representa entonces el presidente encuentra hay un espacio para proponer eso a mucha gente le va a gustar los conservadores van a sentir que es poner en duda los principios de Colombia porque hay gente que cree que los principios son esos y que el himno es inmodificable y que el escudo es inmodificable y otra gente considera que esa es la Colombia de la constitución del 86 que está superada por los hechos pero Álvaro ¿cuál es el problema del orden? el orden es una virtud el orden no es un concepto ni de conservadurismo ni es un precepto que venga a hablar de las élites ni que sea un eje de una discusión que sea de quienes hoy el presidente estigmatiza pero trasendamos a Petro porque Petro no es todo el escudo no pero es que usted estamos hablando de Petro porque Petro propone el cambio del escudo libertad y orden dice hoy no es ley y orden dice libertad y orden la libertad es un valor el orden es otro valor porque tiene que tener un sufijo el valor del orden si el orden es un valor que por sí solo funciona porque el presidente estigmatiza el orden porque no le gusta el orden al presidente cuando usted pone por encima de un criterio de equidad el del orden pues tiene esa respuesta esta discusión ha sido centenaria obviamente nada define más el pensamiento conservador que libertad y orden como principio los otros consideran sí libertad sí orden también pero debe haber criterios de equidad es el mismo concepto sobre desarrollo hay algunos que quieren solamente crecimiento económico y otros dicen de nada sirve el crecimiento si se concentra en unos sectores arriba y no se distribuye dentro de la sociedad es la discusión ideológica de siempre bueno otro minutos vamos a hablar en segundos de asuntos un poquito más importantes que el escudo y el cambio del escudo no 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 hay nada más un poquito más serios no hay nada más importante que de lo que estamos hablando de verdad la censura en Venezuela la crisis en el presupuesto la pérdida de control territorial en Colombia esos temas pueden ser más urgentes pero no necesariamente más importantes claro preguntemos a las personas del Cauca que están viviendo a ver si ese es el tema central son temas urgentes esos temas son urgentes estos complejos pero esto es como para discutirlo no sé hacer filosofía pero discutirlo o la crisis de los hospitales y la gente sin poder entrar todos esos son unos temas todos son esos son unos temas de cafetería patrocinada por la Federación de Cafeteros básicamente esa conversación del presidente todos esos son unos temas que es fácil y para no hablen estamos cómodos aquí a hablar de eso vamos a la estatua del Bobo en la Universidad de los Andes y nos sentamos a filosofía pero Ricardo digámosle eso a la gente del Cauca que está viviendo todo lo que vive o la gente del Cesar que está viviendo todo lo que vive son unos temas urgentes que probablemente no se hubieran provocado a mí me cuesta trabajo si Colombia hubiera se ha dado una discusión respecto de la visión de la sociedad que quiere construir que es la que le ha hecho falta a este país en la que efectivamente como lo decía Álvaro se ha impuesto una visión de un concepto de un orden preestablecido que hay que conservar y que pues precisamente pues es la característica propia de una sociedad conservadora y Colombia efectivamente se ha ido construyendo a partir de unos principios y valores conservadores que bueno vale la pena discutir si se tienen o no que mantener no hay ninguna nada más importante que esto y me parece excelente el ejemplo de lo que pasó en esta conversación para mostrar cómo plantear el tema si es importante porque hay visiones distintas y aquí lo que pasa es que no estamos acostumbrados a que haya visiones distintas ni estamos dispuestos a dar discusiones sobre visiones distintas y nos preguntamos es que se están robando la plata no sé dónde ese es el cambio no el cambio que hay que plantear es sobre la visión de la sociedad y los intereses que los gobernantes representan y eso me parece que bueno si esta propuesta de cambiar el escudo provoca esa discusión muy bienvenida yo estoy de acuerdo en que son visiones distintas para consuelo cuál es el problema con el orden cuál es el problema con los valores fundacionales no a mí el orden me encanta el orden es un antivalor el orden es un problema a mí el orden me encanta si no es represión a mí también me parece pero es que el orden es un valor abstracto totalmente cuál es el tema por qué tiene que ponerle apellido al orden es que no entiendo por qué tiene que ponerle apellido al orden pero eso es una buena discusión si quiere agréguele justicia pero es que el orden es un valor por qué les causa rasquiña el orden Alberto porque lo confunden con represión porque hay una confusión con represión por eso pero por eso hay libertad del otro lado es que tienen un preconcepto distinto un sesgo distinto es otra cosa a mí lo que me cuesta Ricardo es no ver las similitudes entre las tácticas distractoras del presidente Gustavo Petro y lo que pasó en Venezuela o sea cuando a mí me dicen el castrochavismo es una invención y yo veo por ejemplo que en Venezuela en el 2006 cambiaron el escudo para incluirle una estrella más para poner república bolivariana y para voltear el caballo que no mirara hacia un lado sino hacia el otro para que mirara a la izquierda exacto entonces yo yo simplemente digo hay demasiadas coincidencias o sea sacar en medio de tanto problema una discusión sobre el escudo y si hay que modificarlo y poner un adjetivo adicional y poner una palabra adicional es como incluir la palabra bolivariano igualito a lo que pasó en el 2006 en Venezuela a mi Ricardo me llama la atención perdóneme Mara Camila dime un segundo ¿cómo fue la historia en Venezuela Santiago del cambio de símbolos patrios? si Ricardo era una ley que se llamaba ley de símbolos patrios y se hicieron tres o tres cambios primero una estrella más a la bandera aquí eran siete siete estrellas se agregó una octava estrella por la provincia de Guayana se mantuvió igual el tricolor amarillo sur y rojo luego se hicieron cambios en el escudo ese del caballo quizás el más significativo o el que más se recuerda el caballo primero iba en un sentido y tenía la cabeza volteada hacia la derecha y aquí lo pusieron a galopar totalmente hacia la izquierda se agregaron además cuatro espigas a las veinte que ya tenían uno de los lados del escudo ahora son veinticuatro por los veinticuatro estados de Venezuela también se le agregó un kayak un arco y una flecha un kayak es una especie como de canoa indígena un arco y una flecha para representar pues las armas indígenas y un machete por el campesinado los campesinos para ahorrar las raíces afrodescendientes y además se le agregó el tema de República Bolivariana de Venezuela se le cambió el nombre al país se faltaba el término bolivariano fueron tres cambios en el nombre en los escudos y en la bandera hago una pregunta a los oyentes María Camila si usted pudiera cambiar el escudo de Colombia que le agregaría o que le quitaría los leo en arroba blu radio yo rogaría su opinión rogaría porque no incluyan el sombrero de Carlos Pizarro León Gómez porque no incluyan el monumento a Puerto Rellena el de la resistencia en Cali Ricardo porque lo que yo si noto es un desprecio por los símbolos tradicionales pero una fascinación por símbolos que son antítesis de cultura como el sombrero o como este que le menciono en Cali que fue un símbolo de la violencia un símbolo de la torpeza de quienes por supuesto mancharon la protesta social con sangre y con violencia en particular en el pacífico colombiano las 8 o 10 minutos Daniel para finalizar miren ustedes un tema que es superfluo pero que nos tiene aquí hablando del tema solamente una pausa porque ya vienen los temas importantes esta es una estrategia que ha utilizado Gustavo Petro desde el inicio de su gobierno incluso en campaña atraparnos en falsas disyuntivas entre crecimiento y redistribución del ingreso entre provisión pública y privada de servicios públicos ahora entre libertad y orden esa es una falsa disyuntiva y para esto Ricardo yo creo que bastan dos ejemplos para poder redistribuir y mejorar los servicios sociales de educación de salud de servicios básicos que recibe la población se necesita el crecimiento económico no hay que parar de crecer para redistribuir eso es una eso es una falsa disyuntiva y entre libertad y orden déjeme simplemente recomendar un libro muy bueno sobre este tema que es el libro de mauricio garcía que se llama el orden de la libertad donde muestra muchísimos ejemplos y hace un desarrollo teórico sobre esto donde muestra básicamente para tener libertad se necesita orden sin orden no puede haber libertad porque con anarquía las personas ven restringidas sus libertades porque son violadas por las supuestas libertades de otros y eso no es posible en una sociedad democrática y liberal como la que tenemos en Colombia las 8.11 minutos me recuerda un oyente que el escudo original lo creó Francisco de Paula Santander liberal no conservador y fue adoptado por todos los liberales del siglo XIX y del siglo XX en Colombia ya regresamos en Mañanas Blue ¡Gracias!